Saludos, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en esta presentación. Hoy estaremos repasando o haciendo un resumen de todas las condiciones patológicas que vemos en monos resus y principalmente de patología que vemos de monos resus en cautiverio, que viven en cautiverio, que es muy diferente a lo que uno esperaría ver de patologías de animales que viven en la naturaleza. Como pueden ver aquí en este diagrama, las condiciones que pueden causar morbilidad o mortalidad en los animales dependen de muchos factores. Como les había mencionado, pues uno de ellos viene siendo si los animales viven en cautiverio o viven en la naturaleza. Cada uno de estos diagramas, de estos círculos, representa un tamaño distinto, o sea, cuán común es. En el caso de animales en cautiverio, pues las causas de morbilidad y mortalidad principalmente se concentran en las áreas de inflamación o infeccioso, trauma y neoplasia y en otros aspectos, pues a veces encontramos patologías en las otras categorías. Pero vamos a estar repasando en general lo que es más común en la población de resus, en el caso de animales en cautiverio, aquí en el centro de primates del Caribe. Como pueden ver aquí, pues condiciones infecciosas, hay muchas cosas que pueden causar inflamación, infección en los animales, incluyendo condiciones virales, condiciones bacteriales, condiciones mitóticas y parasíticas. Y como hemos mencionado anteriormente, las categorías de causas de enfermedad, pues depende de esos factores y depende particularmente para las enfermedades de categoría infecciosa. Por ejemplo, si son facilidades que mantienen animales resus al aire libre, o sea, que tienen algún tipo de contacto con animales silvestre, ya sean roedores, aves u otros animales, pues hay que considerar enfermedades que se puedan transmitir de esos animales a los animales en cautiverio. Vamos a comenzar con un pequeño resumen, ¿verdad? Con los virus de origen de DNA o de ADN, se subdividen dependiendo de su cápsida proteica externa, y también se subdividen por el tipo de envoltura que tienen, o sea, la envoltura de capa bifófida, de bilípida. Este, de mayor importancia, pues están los virus del grupo del herpes y de pox, que esos son los que vamos a estar demostrando algunas imágenes. Del grupo de herpes virinae, tenemos tres categorías principales, los alfa, los beta y los gamma, de mayor importancia, que tenemos que saber cuando estamos trabajando con los monos resus, es el virus del pep D, porque es de suma importancia, es una de las causas, puede causar enfermedades en los humanos, y usualmente la enfermedad es letal, de no tratarse con antivirales. Y existen, de los herpes virinae, en primates no humanos, existen 35 virus en ese grupo en particular. En macatos, se conoce como macacine, en herpes virus 1 o B-virus, usualmente en los monos resus, es una infección asintomática, o sea, que no tienen lesiones orales aparentes en la boca. Usualmente las lesiones son en la mucosa, pueden causar también conjuntivitis, pueden causar úlceras en la genitalia, y en algunos casos en los monos puede causar encefalitis. Usualmente cuando ya se, hay una dispersión del virus sistémica de esa manera, usualmente los animales tienen algún otro tipo de virus que causa inmunosupresión. Cuando el virus se transmite de los monos resus a los humanos, ya sea por alguna vía de exposición, alguna mordida, raguño, exposición a sangre por medio de jeringuilla, exposición a la orina, por ejemplo, si se cae al ojo. Usualmente en los humanos lo que causa es una encefalitis letal. Así que es bien importante enfatizar que prácticamente pues asumimos que todos los monos resus tienen ese virus latente en su sistema, que pueden estar regando el virus en cualquier momento. Así que la práctica más segura es simplemente asumir que todos los monos resus macacos tienen el virus, tienen presencia del virus del pervés y se debe de tomar todas las precauciones necesarias al trabajar con cualquier fluido del mono, cualquier tejido fresco del mono también. Del grupo de los pox, el más importante en términos de animales en cautiverio que vamos a estar hablando va a ser la viruela del simio o monkey pox. La viruela del simio pues tiene un amplio rango de huéspedes y por eso es que de los monos pues puede pasar hacia los humanos, así que también esto es otro virus zoonótico. En el último brote de viruela del simio que ocurrió en Estados Unidos, que fue en el 2003, fue prácticamente dispersado por perros de la pradera en Estados Unidos y hubieron varias personas que se infectaron con ese virus y las lesiones son bastante típicas, vas a tener una lesión donde está hinchada la piel, está elevada la piel y lo clásico es que tenga como un obligo, o que tenga un centro de necrosis. Así que esa va a ser la lesión típica. Lesiones de monkey pox también se pueden dispersar sistémicamente al pulmón. Y van a haber lesiones similares a lo que uno ve en la piel en el pulmón también. Como pueden ver aquí, es una sección histológica de una lesión de monkey pox. En este caso pueden ver el grado de necrosis que hay, la piel está levantada, hay hiperkeratosis, hay degeneración de la queratinocito. Y la lesión clásica en este caso, que va a tener inclusiones virales que se pueden también apreciar histológicamente. Así que ese sería uno de los, pues, de los features o de una de las estructuras que uno estaría pendiente para encontrarlas, las inclusiones virales en las lesiones. Aquí pueden ver que en este caso, pues, hay un riesgo real de trabajar con monos donde te pueden potencialmente transmitir, o ya sea un vector secundario que haya estado expuesto al monkey pox o a la vírgula de simio, que se lo pueden transmitir a los humanos. Así que no necesariamente lo transmiten los monos. Y pueden ver la progresión, dentro de una semana se puede ver la progresión de estas lesiones. La lesión clásica, que pueden ver a mano derecha, es el centro necrótico, el punto de ese necrótico como un ombligo, que sería, pues, la lesión clásica de pox. Entonces, virus de origen de RNA o ARN, como pueden ver, la subdivisión es la misma. Todo depende de cómo están arregladas esas proteínas alrededor del material genético. Luego, si tienen o no envoltura. Usualmente los virus que no tienen envoltura tienden a ser un poquito más resistentes en el ambiente y durar más, potencialmente durar más en el ambiente y ser más resistentes a desinfectantes. Así que hay que tener eso pendiente cuando uno está trabajando con algún brote o está tratando de controlar la desigualización de algún agente infeccioso. Para dar un ejemplo de cada uno de estos, de las distintas categorías, por ejemplo, aquí en el centro de primate, la rabia, pues, es un riesgo real. En Puerto Rico, la rabia la transmite principalmente la mangosta. Así que tenemos un reservorio natural que continuamente, pues, es un riesgo para nuestros animales. Así que nos aseguramos de proveerle la vacuna de las rabias a los monos resus, porque también son susceptibles como cualquier otro mamífero, en cualquier otra especie en particular. Vamos a estar enseñando más lesiones del sarampión o del miso. El virus de, el buñaviridae, que es el virus, un ejemplo de ese grupo, pues, sería el virus janta, que principalmente lo transmiten los roedores. Por lo menos aquí en Puerto Rico nunca se ha descrito un caso en ninguna especie de virus de janta, no se ha identificado, al igual que el arena virus, no se han visto casos de coriomeningitis limpocítica, pero es algo que, como tenemos exposición a roedores, algo que siempre que estamos haciendo las necropsias y evaluando esos tejidos, es tenerlo como un diferencial. Si encontramos casos con, ya sea encefalitis, en el caso de coriomeningitis limpocítica, o si encontramos casos con síntomas agudos respiratorios, entonces habría que tener esos diferenciales en la mente. En el grupo, en la categoría de las influencias, sí se ha documentado que se pueden transmitir las influencias. Principalmente aquí, nuestra preocupación principal sería que se transmitiera de humanos hacia los monos, así que usualmente tenemos, le pedimos al personal que esté trabajando, que se sienta con los síntomas de flu o de influencia, pues, simplemente no vengan a trabajar ese tiempo hasta que estén completamente recuperados. Los coronavirus, como ocurre en otras especies, pues, pueden causar este síntoma gastrointestinales, al igual que los rotavirus. Nosotros aquí, pues, tenemos particularmente un problema con exposición del virus con encefalomiocarditis, así que vemos casos esporádicos de encefalomiocarditis que lo transmiten los roedores. Así que estamos viendo que sí hay virus de roedores que, al tener el tipo de facilidad que tenemos aquí, que sí hay contacto con vida silvestre, aunque mantenemos en control los roedores, sí se está ocurriendo una desigualización de virus de roedores y afectando a la población de los monos esporádicamente. En el caso de los todavía hay el chiquinguña virus, el chiquinguña, ese originalmente se encuentra en África, pero recientemente el CDC anunció que en San Martín, en la isla de San Martín, ya se han visto casos esporádicos que se está transmitiendo por medio de la picada de mosquitos, que no son gente que viene de África a visitar a San Martín, sino son gente que se encuentra en San Martín que nos pican los mosquitos locales y desarrollan la infección con el virus de chiquinguña. Principalmente el síntoma son como los de flor, pero crónicamente puede resultar en inflamación crónica de las coyunturas, una poliartritis severa que es crónica. Así que ya se han identificado casos en las islas vírgenes y las islas vírgenes están bien cerca de Puerto Rico. Así que eso es algo que eventualmente esperamos que el movimiento de ese virus eventualmente llegue a Puerto Rico y no tan solo pues tenerlo como un diferencial de síntomas de flu en un humano o tenerlo un diferencial con síntomas de fiebre y poliartritis en humanos, sino también en los monos resos, porque los monos resos también son susceptibles a desarrollar la infección viral y desarrollar poliartritis. Así que eso es algo que a medida que estemos haciendo nuestras necropsias es algo que vamos a tener como un diferencial si encontramos brotes de poliartritis en la población de los monos resos. Y ya de por sí pues sabemos que los monos no son susceptibles al dengue, pero sí pueden desarrollar anticuerpos y no desarrollan la condición culminante. Así que de que existe la capacidad de transmitir ese virus en particular a los monos resos localmente, está ahí. De los flaviviridae pues está fiebre amarillo, virus del nilo, por lo menos no hemos visto casos culminantes del virus del nilo, pero aquí en Puerto Rico también se han visto otras especies afectadas, particularmente los caballos que son más susceptibles. Así que sí es algo que tenemos en nuestra mente. Y los virus de los retrogrupces que más que se ha estudiado al momento por su semejanza con el HIV y toda la información que se puede sacar con la investigación de este virus en particular es el de inmunodeficiencia en simio. El sarampión o los measles en inglés típicamente son unas lesiones en la piel que son eritematosas o unas lesiones rojezas. Principalmente lo que se busca en esta patología son los sinsetios, o sea, las células multinucleadas que principalmente se localizan en las áreas de los folículos. Sería, ¿verdad? Si se hace histopatología en este caso, se podría apreciar esa lesión en particular. Este, como lo habían mencionado ustedes anteriormente, el virus de encefalomiocarditis que lo transmiten los roedores, un tipo de cardiovirus, es un picornavirus, un cardiovirus, es sumamente resistente en el ambiente, o sea, que resiste desecación, resiste frío, así que usualmente se mantiene bien viable en menos 80, a menos 80 grados. Así que, pues ahí tienen que pensar si hay un ambiente contaminado con este virus, hay que tomar la desinfección como una de las medidas de control, en adición al control de los roedores, que es el que principalmente mantiene el virus en la naturaleza, un reservorio natural. Lo típico que vemos en estos animales es que los ves bien hoy y mañana por la mañana encuentras el animal muerto en la jaula y prácticamente no ves ningún otro síntoma promontorio antes de que el animal muera. Así que lo típico, ¿verdad? Cuando abrimos una caja torácica es que son unos pulmones que no colapsan, el hígado tiende a estar bien oscuro, bien hinchado, o es rojizo, y el corazón tiende a estar pálido. En histopatología, lo que tendemos a ver en el pulmón es una edema pulmonar severa que prácticamente ni le da tiempo a desarrollar ningún tipo de inflamación. Y esa edema pulmonar y la congestión hepática simplemente pues se deben al fallo cardíaco agudo que hay y sí hay inflamación presente en el corazón. Así que otra sección de pulmón con edema severa que en sí la muerte del animal se debe a una combinación de la edema difusa que se encuentra en el pulmón y también el fallo cardíaco. Y como pueden ver aquí, lo típico en la imagen pequeña a mano derecha es la edema pulmonar severa que se encuentra en las vías nasales, que esa sería la primera señal, de ahí sabemos que tenemos un problema o un sospechoso para encefalomio cardíaco. Así que lo típico que hacemos es que comprobamos presencia del virus o no en los tejidos del corazón. Como bien demuestra el nombre del virus, es un encefalo miocarditis, también puede causar encefalitis, pero en los casos que hemos visto aquí usualmente no da tiempo de que desarrollen la parte de inflamación encefálica. Así que usualmente lo que tenemos es una muerte aguda debido a la infección del virus en los cardiomiocitos. Y por inmunohistoquímica también se puede apreciar el virus en los focos de inflamación en el corazón. Otras infecciones que son de suma importancia, que toman un rol bien importante en el manejo de la población, son infecciones bacteriales. Dentro de esa categoría pues está la tuberculosis. Usualmente los animales son asintomáticos y ya cuando están desarrollando los síntomas de la tos, bien similar a lo que ocurre a los humanos, pues entonces ellos que están transmitiendo por vía de aerosol la bacteria al ambiente. Y ahí es donde sería más riesgoso. Así que como manera preventiva y de monitoreo de la población de monos resus en cautiverio, pues se les hacen las pruebas de tuberculina. Y cualquier personal que vaya a estar en contacto directo o trabajando indirectamente con los monos resus o entrando en las facilidades, se les requiere que traigan evidencia una tuberculina negativa para poder estar seguros de que tengamos algún tipo de control y evitar por completo que se transmita la tuberculosis a los monos resus. Así que la lesión típica de tuberculosis viene siendo como una masa amarillenta sólida que consiste principalmente de un grupo de macrófagos y esos macrófagos en su citoplasma pues van a tener la bacteria que con tintes especiales se puede identificar. Siempre que hablamos de tuberculosis tendemos a pensar que simplemente afecta a los pulmones, pero no tan solo afecta a los pulmones, afecta a los linfonodos y a veces se puede regar a distintos órganos del cuerpo y como pueden ver en esta imagen aquí hay vasos, hígados, linfonodos, riñones, así que también se puede manifestar sistémicamente. Entonces para poder comprobar tenemos la opción de distintas pruebas moleculares, la histología o la citología, pero el gold standard o la prueba de confirmación serían los cultivos, pero usualmente pues eso es algo que toma meses. Otra bacteria que es de suma importancia y realmente se encuentra en todas las partes, en el suelo, en todas las superficies, inclusive hasta se puede encontrar en las cretas, es el Clostridium tetanide. Aquí tenemos una foto de un caso real de Clostridium. Este animal pues no había sido vacunado todavía, era un animal que se encuentra en nuestras facilidades, pero en las facilidades de Cayo Santiago. se desarrolló la condición y lo típico de esta condición es la postura, este tipo de postura, en extensión sin poderse mover. Así que usualmente presentan con dificultades caminando, luego es progresivo, pueden tener dificultades cogiendo la comida, pueden tener dificultades tragando, hasta que eventualmente pues fallecen por fallos respiratorios. Pero existen tratamientos y la manera en que nosotros pues trabajamos con Clostridium tetanide en el centro es asegurándonos que le proveemos la vacuna a los monos. Otras condiciones bacteriales que son bien, bien comunes serían las de Shigella, infecciones con Shigella. Aquí tenemos una imagen de un tracto del segmento del colon. Pueden ver que hay un área bastante extensa con fibrina mezclada con supuración y todas las áreas más oscuras de necrosis y ulceración y hemorragia. Así que esto sería la presentación clásica de una infección con Shigella. Así que se puede confirmar por medio de cultivo, también por medio de pruebas moleculares como el PCR. Los pulmones que de este mismo caso podemos ver que la distribución es de una edema, una congestión dorsal caudal que es consistente con una sepsis. Así que lo típico de estos animales es que también pueden desarrollar una sepsis. En las secciones histológicas podemos apreciar el grado de ulceración que hay. Tenemos una capa pseudomendranosa que consiste principalmente de fibrina, que consiste de material necrótico y también podemos ver hemorragia. La célula principalmente inflamatoria que se encuentra en esta área es el neutrófilo, pero también pueden haber macrófagos asociados con la lesión. Si el animal sobrevive a la infección, se puede convertir en un animal crónico que luego va a estar regando la bacteria esporádicamente, dependiendo de si hay momentos de estrés. Así que es importante identificar esos animales que pueden estar infectados con la bacteria, que puedan ser una fuente para esos otros animales que no han sido expuestos anteriormente, que entonces pueden desarrollar la condición fulminante de Shigella. Así que otras condiciones que causan diarreas, tanto diarreas agudas como diarreas crónicas, es Campylobacter. Campylobacter es una de esas bacterias que se consideran que no necesariamente es natural del mono resus, que puede originarse de los humanos, al igual que la Shigella, pero una vez está en la población, pues entonces se transmite de un mono a otro. Como pueden ver aquí, el tracto digestivo está sumamente distendido, está lleno de gas, está, cuando uno lo abre, una diarrea líquida, es típico para lo que vemos de Campylobacter, con estos monos con Campylobacter crónico. Y muchas veces pierden peso, y eso también pone en riesgo que desarrollen otras condiciones como amiloidosis, simplemente porque tienen una inflamación crónica en el tracto digestivo. En esta imagen, es una imagen macroscópica de estómago, y podemos ver que hay muchos nódulos en la mucosa. Así que esto es una gastritis, un ejemplo de una gastritis crónica folicular, o sea que todos estos son folículos de linfocito. Típicamente se piensa en esta lesión con helicobacter, por ejemplo en humanos, se piensa que helicobacter, pues, están lazadas a, o que puede causar tumores gástricos. Yo creo que en resos, pues no se ha comprobado, no se ha identificado eso, pero sí pueden helicobacter en monos resos, es un problema que puede causar gastritis crónica. En estas, ok, aquí parece que hay una pregunta. Ok, los elementos de, preguntan sobre los elementos de protección personal para poder trabajar con monos o sueños, ya que según la presentación existen muchas zoonosis y la posibilidad de que nosotros también transmitemos enfermedades. Así que, en términos de protección personal, lo mejor que yo les puedo recomendar es utilizar protección para los ojos, mascarillas, mascarillas. Usualmente, las mascarillas que tienen las categorías como el nombre de N95, esas, pues, por ejemplo, pueden evitar que respiren bacterias como tuberculosis. Así que, lo más importante es proteger la piel y las mucosas, ponerse gafas protectoras, máscaras para evitar respirar cualquier agente infeccioso. Vienen también máscaras que filtran el aire o que tienen filtro EPA, que pueden filtrar cualquier tipo de, pues, de partícula viral, ya sea bien pequeñas partículas virales o bacteriales. Y utilizar una ropa designada específica para manejar y cuando estés trabajando con los monos específicos. Cuando uno está haciendo necropsia, pues, siempre sería bueno tomar en consideración que necesitas unos buenos guantes que eviten, si estás trabajando con, si uno está haciendo una necropsia, si uno está trabajando con cuchillos o objetos afilados, pues, tener un, vienen unos guantes que se llaman Kevlar, de la marca Kevlar, que evitan que traspase una, ¿verdad?, una cuchilla. No va a evitar pulsadas por, por, este, jeringuillas, pero sí puede evitar este corte de una cuchilla. Así que, por lo menos, tres guantes, tres niveles de guantes, utilizar algún tipo de protección respiratoria y la protección de membranas mucosas de los ojos. Espero que eso conteste la pregunta. Este, en otras condiciones bacteriales, tenemos, muchas veces es difícil identificar las causas de aborto y de stillbirth o de fallos reproductivos en las monas durante el embarazo. Pero una de las causas más comunes, ¿verdad?, ya que hay muchos factores que pueden, pueden resultar en la pérdida de un feto, pero una de las que más comúnmente podemos identificar son infecciones ascendentes en los fetos. Así que, usualmente son infecciones ascendentes de bacterias que vienen del mismo recto, que suben por la vagina y si la cervix no está bien cerrada, esas bacterias pueden entrar hasta la placenta. Luego de la placenta puede haber acceso hacia el fluido amniótico y el feto puede, básicamente, en su ejercicio de estar respirando el fluido, el mismo fluido amniótico con bacterias, se puede infectar con la bacteria. Y eso es lo que estábamos viendo aquí en la sección histológica, todas las áreas azules en los albiolos, puede estar lleno de bacterias y de inflamación. Así que, no necesariamente es un patrón hematógeno de transmisión hematógena en el feto, sino una de transmisión respiratoria por vía de ese mismo ejercicio de respirar el fluido amniótico. Tengo otra pregunta aquí. Ok. Ok, yo creo que ya esa se contestó. Ok. Así que, este, otras enfermedades bacteriales pueden causar sepsis también en los monos resos. Aquí podemos ver unas manifestaciones externas de sepsis en un mono bebé. Este, podemos ver esa área rojeza en la piel justo en la uña. Y también, si se examina la mucosa, probablemente en este mono también estaba oscura, la mucosa de la cavidad oral. En este caso, el animal tenía una meningitis y podemos apreciar que en las meninges están amarillenta y en la citología podemos ver una inflamación aguda, principalmente de neutrófilos. Y esto se debió a una sepsis por un E. coli. Y aquí podemos ver la sección histológica con los neutrófilos en las meninges. Otras condiciones infecciosas, pues, están las condiciones micóticas. En este caso, la cándida albicans es bastante común si tiene, si estás trabajando en proyectos que llevan a cabo inmunosupresión. La cándida, pues, puede ser un problema. A veces también ocurre, especialmente en estos animales de diarreas crónicas, probablemente no están recibiendo todos los nutrientes que necesitan y tienen coinfecciones, no tan solo de Campylobacter u otras bacterias, tienen coinfecciones con cándida también. Así que, como pueden ver aquí en la lengua, tiene una capa blancuzca, que es una pseudomembrana prácticamente, que cuando examinamos eso histológicamente se pueden ver todas las ifas prácticamente invadiendo el tejido. En algunos casos se puede ir sistémico y puede ir a otros órganos internos. Pero usualmente, ¿verdad?, la cándida es parte de la flora normal. Si el animal tiene algún tipo de condición inmunosupresiva, pues, entonces, es que estos animales, esta cándida es oportunista y se recrece. Así que, usualmente cuando vemos cándida, tratamos de buscar otros factores que contribuyan a la inmunosupresión en estos animales, ya sea viral o bacterial o cualquier otra, o nutricional, inclusive. Así que aquí podemos apreciar en este tinte de plata, podemos apreciar la ifa invadiendo el tejido. Enfermedades parasíticas, pues, los monoresus tienen muchísimas enfermedades parasíticas, algunas que pueden ser sonóticas, por lo menos, yo creo que la gran mayoría de ellas son sonóticas. En este caso, tenemos un pulmón de un monoresus adulto y podemos ver muchos nódulos a través del tejido de todos los lóbulos. Uno de los diferenciales que hay que tener si uno ve un pulmón así, es tuberculosis. Así que, siempre hay que tenerlo en la mente, ese diferencial en particular. Pero, usualmente cuando palpa estos focos, pues, van a estar, generalmente están vacíos o llenos de aire. La presentación puede ser un poco variable, como pueden ver aquí, pero son todos, este, quíster de, como de ácaros. Así que están vacíos, están llenos de aire. Depende si el ácaro está muerto o no, puede ser que estén llenos de inflamación. Pero hay que tener como diferencial en los focos más sólidos y más amarillentos que no vaya a ser una lesión de tuberculosis. Así que, como pueden ver aquí, aquí hay unos focos que son, ¿verdad? Lo más probable es que en estos focos los ácaros están vivos y son bastante, bastante grandes los ácaros del pulmón. El ciclo de vida, pues, no está descrito completamente, pero se cree que es por contacto directo. Así que pueden causar mucho daño en las vías respiratorias, como podemos ver aquí, en los bronquios. En las secciones histológicas, pues, se puede apreciar el ácaro dentro de esos focos. En esos focos hay, este, bastante fibrosis asociada a ello. Inclusive, pues, se puede encontrar muchos ausenófilos, inflamación mixta, hasta, inclusive, se puede encontrar macrófagos, este, multinucleados en esos focos. Trichuris, este, es bastante común en la población si no se desparasita periódicamente. Trichuris sí puede ser una de las causas de diarrea y por eso es importante, pues, hacerle el examen de descreta en animales con diarrea. En adición, hacerle cultivo, ¿verdad? Los cultivos de descreta. Este, así que aquí, por ejemplo, pues, tienen un adulto de trichuris. En secciones histológicas es bastante clásico para, este, para los nemátodos. Y usualmente, pues, las hembras y los machos, pues, tienen, son bastante, bastante distintos. Otro protozoario, en este caso, un protozoario que nos preocupa, este, que es bastante infeccioso y, y sonótico, es el de scriptosporidium, que se notan, este, en la superficie de los enterocitos y usualmente, pues, causa, este, atrofia y fusión de, de los, pues, de los vellos en el, en la superficie, en la mucosa. Este, y entonces resultan en unas diarreas severas que pueden, si, si no se, si no se trata o si el animal se deshidrata lo suficiente, pues, le puede, le puede causar la muerte. Este, otro, otro parásito interesante que encontramos en, en la población de los besos en, en Cayo Santiago, es anatricosoma, que se encuentra en la nariz, en la piel de la nariz y ese también se ha descrito como un parásito zoonótico. Otras enfermedades de naturaleza de, de nutrición o de metabolismo que afectan a los monos en cautiverio son las condiciones de, eh, hígado graso. Lo típico de estos animales es que los puedes encontrar, los puedes estar observando, se ven bien, se ve un animal que está en buen, con, con, en buen estado de salud, este, buen peso, pero si están en un grupo y son animales obesos que de momento paran de comer, pues, al similar al gato, este, comienzan a movilizar grasas de, a tal, a tal magnitud que, que desarrollan la condición de hígado graso. Así que lo primero que uno ve cuando uno abre la piel es, este, focos de necrosis de la grasa. Así que es bastante, bastante típico. En este caso aquí tenemos el omentum y se ven esos focos de necrosis en el omentum. Eh, la, la grasa acumulada difusa en el, difusamente en los lóbulos del, del hígado y también del riñón. Cuando uno lo examina histológicamente, pues, aquí hay una sección de riñón y pueden ver toda la acumulación de lípidos en los, eh, en las células epiteriales del, de los tóbulos. En este caso aquí tenemos una sección de hígado, pueden ver la acumulación de lípidos a través de todos los hepatocitos. Aquí, eh, en esta, en esta, en esta lámina en particular, pues, tenemos evidencia de necrosis de, eh, los adipocitos. Así que lo tópico de estos, en estos casos es que vemos, eh, una presentación aguda, usualmente, este, de alta, eh, causa alta mortalidad. Son animales que son obesos, que son macacos, hembras, usualmente son estrés, pasan por un periodo de estrés, ya sea un cambio de grupo, un movimiento de jaula, o simplemente no las están, no las están dejando comer por X o Y razón. O, este, de la edad mayores de, eh, nueve años. Amiloidosis, pues, viene a ser otra de las condiciones bien comunes que vemos aquí. Usualmente, eh, lo desarrollan secundario a inflamación crónica. Podemos ver que en el hígado, eh, muchos de estos animales a veces, eh, tienen una acumulación severa resultando en una atrofia de los hepatocitos bastante severa. Impresionantemente, no van a tener muchos cambios en el, muchos cambios en el, en la tórica de la sangre. No es hasta que se enferman que entonces después es que pueden ver esos cambios. Pero no necesariamente se van en fallo hepático. A veces, eh, es un, es algo que encontramos incidentalmente. Pueden acumular amiloidosis en, en otro órgano. O sea, que pueden desarrollar amiloidosis sistémico. En la imagen previa era la glándula adrenal. Aquí tenemos una sección de intestino, intestino delgado, este, que también acumulan amiloidosis. Que entonces eso evita la, a la digestión. Y a la absorción de nutrientes. Aquí tenemos el, el vaso. Y podemos ver que, este, el vaso también, este, desarrolla esa, esa apariencia, este, cerosa y, y firme. Este, eso es clásico. Y pueden ver aquí que toda la pulpa blanca del vaso ha sido reemplazada por depósitos de amiloidosis. Amiloidosis también ocurre comúnmente en el riñón. Este, como pueden ver aquí, la tensión típica para identificar amiloidosis es el Congo Red, que, que te da una, ¿verdad? Utilizando ciertos filtros en el microscopio, pues te da una, una luz o te refleja una luz, este, verde. Y eso te confirma de que son, este, acumulaciones de amiloidosis. También comúnmente en los animales de edad podemos encontrar, eh, placas de arteriosclerosis. Que se pueden, este, extender hasta en la, por el fémur. Nutricionalmente, es sumamente importante proveerle a los monoresos vitamina C. O si no, pues, pueden desarrollar, eh, vasos sanguíneos frágiles. Y ahí es donde vienen esas lesiones, eh, hemorrágicas asociadas a la deficiencia de vitamina C. Traumatismo contuso es sumamente común en la población de monoresos. Son animales agresivos. Usualmente las hembras son las que tienden a atacar una a la otra. Y tienden a causar este tipo de traumatismo contuso. Así que lo que ocurre es que se, 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 ocurre trauma del músculo. Eh, como pueden ver aquí, tológicamente se puede apreciar toda la necrosis aguda de ese músculo. Todas esas enzimas luego terminan en el riñón y como causa de eso, pues, terminamos con fallos renal. Así que muchos de estos casos terminan en la mesa de necropsia secundario a fallos renal debido a mioglobinuria, o sea, acumulación de esa proteína en el riñón. Este, también esporádicamente podemos encontrar en los casos de sepsis, eh, sepsis debido a infección bacteriales, este, de naturaleza, ¿verdad?, naturaleza bacterial. A veces podemos encontrar aneurismas sumamente raros. En este caso tenemos, este, es una hemorragia, una hemorragia que se extendía en el mediastino y se debía a una, a una aneurisma en la arteria pulmonar. También puede existir, este, accidentes vasculares en el cerebro. No son muy comunes, pero esporádicamente se pueden encontrar esos casos. Eh, trastornos degenerativos, en estos animales, osteopenia, osteoporosis, condiciones artríticas, eh, degenerativas, estondilosis. Eh, en animales, si se han castrado, una de las razones por la cual no se, no se deben de castrar los monoresus, es que pueden desarrollar, este, pérdida de más, de masa ósea. Como pueden ver aquí, en el lado, eh, derecho, hay un, un hueso normal en comparación a un hueso, este, de un animal que fue castrado. Así que, pueden desarrollar esas condiciones similares a los humanos. Eh, pueden desarrollar unas artritis degenerativas. Aquí está la cabeza del fémur. Y pueden ver el grado de pérdida de, cartílago que se encuentra. A veces, este, pueden ser un poco más, eh, erosivas, que, que pueden perder bastante, eh, cartígalo, cartílago articular, resultando en que estos animales no, ni puedan utilizar sus patas traseras. A veces, los monos, pues, eh, similar a los humanos pueden desarrollar esta artropatía crónica, que, eh, consiste en esa proliferación, eh, de tejido, eh, y calcificación. Pero, usualmente, pues, en eso, en esos monos más, este, viejos. También, ocasionalmente, pues, se encuentran, este, lesiones de, este, eh, endocardiosis, que son lesiones, eh, en las válvulas mitrales más comúnmente. Condiciones neoplásticas son también bastante, eh, común. Principalmente, lo que vemos en nuestra población de monos son los adenocarcinomas, como podemos apreciar aquí. Los adenocarcinomas, eh, causan este típico, esta típica lesión. Tenemos, este, una dilatación del intestino anterior a, al foco de cáncer en el intestino. Es más común en el ciego, pero también lo podemos ver en el intestino delgado y en el colon. Pero lo típico de esta lesión, pues, eh, de origen, ¿verdad? Que se origina de células epiteliales de la mucosa, es que puede ser sumamente invasiva y terminar en los linfonodos. También podemos ver, eh, neoplasias de origen mesenquimal. En este caso, eh, era un mono con múltiples masas en las coyunturas, todas que eran consistentes con un tumor sinovial. Como podemos ver ahí, cuando se cortaba ese tejido tenía mucha, eh, viscosidad. Este, la matriz, eh, 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 media azulosa era esa, tenía esa consistencia viscosa. Así que, eh, un tumor de origen mesenquimal, este, eh, de las coyunturas en ese mono en particular. A veces vemos otros, otros tumores más raros, eh, primitivos en el cerebro, como podemos ver aquí. Le voy a dar un poco más rápido. Eh, tejido embrionario, que son solamente raros, eh, pero como tenemos tantos y tantos animales aquí, a veces, eh, nos topamos con estos casos más raros. Se pueden hacer inmunohistoquímicas para definirlas un poco más y poder determinar qué tipo de cáncer son. En aquel ejemplo era un corio, este, carcinoma. El carcinoma del hígado no son comunes, pero se pueden encontrar esporádicamente. Y carcinoma del ovario, eh, como, por ejemplo, acá pues tenemos teratoma. Eh, otro, otras condiciones que asemejan, eh, o se comportan como, como cáncer es la endometriosis, que es sumamente común en los monoresos. Y, y todo lo que estamos viendo aquí, que, es color oscuro, marrón, este, son los quistes de chocolate. Así que, eh, 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 la, los monoresos, pues sirven como un modelo de endometriosis, que es una condición bien común en los humanos. Y esto, lógicamente, pues, este, bastante clásico. Aquí tenemos, eh, útero, podemos ver el útero, y vejiga, y entre medio de esos dos están, están fusionados los dos por medio de esos recrecimientos de endometriosis. Y ahí, pues, esta sería, pues, la, la histología clásica de una lesión de endometriosis, este, que también, pues, puede causar obstrucción, obstrucción en renal. Más endometriosis. Y endometriosis, pues, depende del grado. En este caso, tenemos un caso severo de endometriosis. Todo depende del estado que se encuentre. Otras condiciones bastante comunes, dilataciones gástricas en los monos, que pueden causar muerte aguda. Este, puede ser causado, se piensa que puede ser causado por clostridium, pero no, no se ha podido comprobar todavía. Este, usualmente no hay vórbulos, o sea, no hay, no hay movimiento o desplazamiento del, del estómago, simplemente una dilatación severa. Este, prolapso, bastante común. En los de intersusupciones también, que también puede causar necrosis o muerte aguda de los animales, como pueden ver aquí. Este, que son sumamente comunes. Los trichovizores, o sea, acumulaciones de, de pelos o, que pueden impactar el intestino, o sea, puede ocurrir esporádicamente. Y lesiones, este, pues, que no se han definido muy bien las causas, como de, eh, cardiomiopatía, en los monos. Histológicamente tendemos a ver unos cardiomiocitos bien agrandados, con núcleos agrandados, pero en, 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 yo creo que son en los, eh, sin homólogos se ha podido identificar que, que quizás el estrés tenga un rol en estas cardiomiopatías. Pero en monos resus, pues, realmente no se sabe qué es lo que lo causa. Así que esta es la, sería la, como que la histología clásica de estas cardiomiopatías. Hay fibrosis, este, hay, la, los cardiomiocitos están agrandados. Puede ser que a veces encuentras inflamación linfocítica, otras veces no. Este, pero es bastante común. Eh, otras condiciones congénitas, malformaciones, eh, como, eh, prognasio inferiores, que lo podemos ver en este caso, eh, cleft palate, eh, en, en este feto, que lo más probable tendría, este monos tenía otras condiciones, eh, congénitas también. Eh, otras cosas sumamente raras por encefalia en los monos. Hemos tenido solamente dos casos, y el, y el hecho de que sean, eh, bilateral, en este caso tenemos por encefalia en los lóbulos occipitales. Estos monos eran, desde, desde que nacieron, eran, este, ciegos. Y se cree que por encefalia, a veces, eh, trauma durante el proceso del parto puede, puede ocasionar este tipo de lesiones. Pero usualmente son lesiones unilaterales y no, y no, este bilaterales, que una lesión bilateral, pues lo hace más, más, eh, raro aún. Y estos monos tienden a tener un cerebro más pequeño. Este, y aquí tenemos, pues, un ejemplo de escoliosis, también, que puede ser, este, algo congénito que el, que el, que el mono tiene de nacimiento. Aquí tengo una lista de las referencias que se utilizaron. Este, quería aprovechar para dejarles saber que aquí tenemos un recurso sumamente útil, que es el de morf, el laboratorio de morfología y genética, eh, del, del centro de primates en el Caribe, en el, en el campus de ciencias médicas en la Universidad de Puerto Puerto Rico, donde se pueden hacer todo tipo de estudios de, relacionados a patología de hueso. Eh, tenemos una colección de, de más de dos mil huesos, y tenemos acceso, pues, toda la genealogía, a todas las, a toda la genética, a, 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 a toda la información relacionada a esos monos. Así que es sumamente útil como una, una fuente de investigación, y que, que está a la, ¿verdad?, a la disponibilidad a las personas que estén interesadas en cualquier tipo de patología de hueso. Así que yo quería aprovechar y agradecer a todos los aspeciadores, este, por esta oportunidad. Espero que hayan podido disfrutar de la, de la presentación. Tienen, voy a estar contestando preguntas, si tienen alguna. Gracias. 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 and there you something like you're reading these words? Ok, veo, veo que, hay una pregunta aquí, eh. Cuáles son las aplicaciones más habituales de, de mono resource como modelo animal? Eh. Gracias. Gracias. Ahora mismo, hoy en día se está utilizando mucho el monogresos para estudios de HIV. Como ellos son susceptibles, ellos tienen su propio virus de inmunodeficiencia, se utiliza como modelo para estudios con HIV. Pero cualquier otro estudio, ya sea de desarrollo, por ejemplo, hay unos estudios que se están llevando a cabo sobre ritmo circadiano, patologías de hueso, particularmente si están asociados a condiciones genéticas como osteopenia, osteoporosis. Este, realmente el monoresos pues tiene muchas aplicaciones en esos aspectos de investigaciones translacionales. Pero principalmente hoy en día, este, SIDA, investigaciones de SIDA. Y, este, déjame ver si, este, las presentaciones estarán disponibles con todas las imágenes. Estarán disponibles por el website de Bioconference Live. Si, si me quieren contactar, me pueden contactar al correo electrónico que la persona que estaba interesada en escribirme, pues entonces se lo, se lo puedo proveer. Gracias. 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 Gracias.